Quipo, estamos un día más en el vídeo del hipertrofio y quiero hablaros de la importancia de focalizarnos en el músculo que estamos trabajando, el músculo que estamos contrayendo porque el objetivo que tenemos es desarrollarlo principalmente. Hay unos cuantos trabajos que se han hecho sobre este tema y en un vídeo que he subido hoy a YouTube hablo de todo esto. Hago un análisis de uno de los trabajos que ha tenido bastante eco que decía que era más importante levantar rápido que centrarnos en el músculo y yo lo analizo poco a poco para daros mi opinión sobre esto y hacer un apartado práctico. Entonces, bueno, os dejo el link aquí para que lo veáis y así, bueno, tenéis 10 minutos de Rincón de la Hipertrofia. Así que equipo, nos vemos mañana en el Rincón de la Hipertrofia, espero que os guste el vídeo y que aprendáis mucho. Ya sabéis que me podéis dejar dudas para ir respondiendo. Mañana estamos... Gracias.